Hola que tal, hoy hacemos un fidget spinner totalmente casero y además de caramelo Antes de empezar os queremos decir una, bueno, una novedad super buena, una sorpresa, algo super chachipirule Y es que tenemos un nuevo canal que se llama... ¡Factoría de Diversión! Lo hemos hecho con un montón de niños que hemos seleccionado del casting que hicimos Si queréis participar tenéis el link abajo Y que va a haber en este canal, o que hay, porque ya hay bastantes vídeos Juegos, retos, sketches, un montón de cosas divertidas Os invitamos a seguir el canal y suscribiros Va a haber un montón de sorteos y cosas chulas, también os podéis seguir en este canal en factoría-diversión Vosotros os vais a salir en algún vídeo, pero tenemos a Alejandro, a Noah, a Claudette, a Sofía, a Daniel... Bueno, un montón de gente Daniela Que es super divertido Así que ya sabéis, pasados por allí y... ¡SUSCRIBIROS! Y estos son los protagonistas de Factoría de Diversión, os los presentamos rápidamente Hola, soy Adel Vivo en un pueblo de los Pirineos Y tengo 11 años Hola, mi nombre es Sofía, soy de Sinceremo Colombia Tengo 13 años y he sido seleccionado para formar parte de FanFactor y Factoría de Diversión Yo soy Alejandro Ah, y por cierto, tengo 13 años Hola, me llamo Noah y tengo 8 años Hola a todos, soy el doctor Locus Maximus Soy de Zaragoza y me gusta experimentar y hacer explotar cosas Soy Cloré, tengo 8 años y vivo en Murcia, aunque nació en Valencia Bien, pues una vez hechas las presentaciones vamos con el super tutorial de hoy Por si alguien no sabe lo que es un fidget spinner Es este juguetito que está tan de moda en muchísimos países y que tienen prácticamente todos los niños Lo hay de muchísimas formas y colores, pero básicamente consiste en hacerlo girar sujetándolo con dos dedos Así de simple Por supuesto están surgiendo cada vez más trucos o malabarismos para hacer con este juguete Sujetándolo solo con un dedo, lanzándolo contra cosas, haciéndolo flotar sobre el agua, poniéndolo a 1000 grados Un montón de cosas que podréis ver en internet, hay miles y es como el boom del momento Así que nosotros hemos decidido hacer un spinner a nuestra manera de caramelo Ojo porque el lunes tenéis otro super tutorial de spinners y si queréis haremos más Ponedmelo en los comentarios que queréis que hagamos relacionado con este juguetito Tenemos también este modelo, tenemos muchos otros que os enseñaré en otros vídeos Que como veis básicamente es lo mismo, se sujeta por el centro y se hace girar En este caso tiene unas pequeñas bolitas que hacen ruido y le dan un toque diferente Es antiestrés y la verdad que bastante satisfactorio A mi también me está gustando jugar con estos cacharritos que como veis se pueden colocar en la mesa para verlos girar Unos giran más tiempo que otros dependiendo del diseño Si os gustan estos fidgets como os digo ponérmelo en los comentarios Y que cosas o manualidades querríais que hiciéramos con ellos Tengo ya varias ideas que estoy grabando Bien pues el tutorial de hoy lo voy a hacer basada en este modelo Que digamos que es el spinner más básico o más común Y mirad le voy a quitar las distintas piezas para que lo veáis Entonces lleva dos tapitas protectoras y en el centro lleva este rodamiento que vamos a necesitar para nuestro tutorial Lo podéis conseguir también en cualquier ferretería u online Ahora voy a utilizar el resto del spinner para hacer un molde con papel de aluminio Lo podéis hacer a mano si no tenéis un spinner en casa o si lo queréis hacer directamente desde cero Simplemente se trata de fabricaros un molde con forma de trébol Pero ya que lo tengo pues voy a forrar el mío para que sea más fácil Voy a poner varias capas para que sea bien fuerte Con papel de aluminio me parece lo más fácil Pero podéis utilizar también masa para hacer moldes O también incluso plastilina, masa elástica, fimo, lo que vosotros queráis Arcilla por ejemplo Bueno pues voy a recortar la parte de arriba Porque necesitaremos rellenar nuestro molde o plantilla Voy a seguir poniéndole capas para hacerlo más duro y resistente Fijaos que hay que tapar el agujero central Así que voy a poner más papel de aluminio aquí en medio Y ahora sí voy a poder sacar el fillet spinner para quedarme solamente con el molde Aquí lo tengo Ahora para asegurarme de que consigo el mismo diseño Voy a hacer los agujeros de las aspas Utilizando pajitas que son más o menos del mismo tamaño Así que corto tres trocitos y los voy a pegar con silicona En el centro de cada uno de los circulitos o aspas del spinner Y para proteger la parte central y luego poder poner el rodamiento de nuevo Como veis he fabricado un cilindro de papel de aluminio del mismo tamaño que pego en el centro Y ya está listo el molde para rellenarlo de lo que queráis Y en este caso en este tutorial lo vamos a hacer con caramelos skittles Como hemos hecho ya otras manualidades Estos me gustan porque se pueden fundir fácilmente en el microondas Y ponerlos en estado líquido y luego endurecen otra vez Así que es ideal para hacer formas de colores Voy a elegir tres, uno para cada aspa Como veis rojo, amarillo y verde Y antes de colocar el caramelo en el molde Para que no se pegue voy a poner spray antiadherente Podéis poner un poquito de mantequilla o aceite también Pues esto al que no lo parezca es el color amarillo fundido Y con mucho cuidado relleno una de las aspas A continuación lo relleno con el color rojo Y por último voy a colocar el color verde Hay que llenar muy bien el molde Y como veis se reservará el espacio central Y también los agujeritos de cada una de las aspas Bien, pues ahora esperamos a que esto se enfríe y se endurezca Y vamos a desmoldarlo Retiramos con mucho cuidado nuestro papel de aluminio Y no os preocupéis si se os rompe como a mi veis Porque las juntas eran muy finas Porque de esta manera es incluso más fácil de colocar de nuevo en el rodamiento Colocamos un poco de silicona caliente Y vamos pegando las piezas formando nuestro fidget spinner de caramelo Y voilà, aquí lo tenemos listo Nuestro fidget spinner casero Vamos a ver si funciona Funciona perfectamente Es muy divertido Como veis casero Lo podéis hacer con cualquier material Fabricando vuestro propio molde Como os digo la pieza central El rodamiento la conseguís en cualquier ferretería Os voy a enseñar también una segunda técnica Para hacer vuestro spinner de caramelo Como veis rellenando directamente el molde con los skittles Y metiéndolo en el horno Eso si no cometáis el mismo error que yo De poner las pajitas en el horno Porque obviamente se funden Me di cuenta a tiempo Las quité Y antes de que enfriara el caramelo Le marqué los agujeros con un tapón En este caso pues de un bolígrafo O un rotulador O un esmalte de uñas Después lo desmoldaríais Y lo colocaríais en el rodamiento Yo como solo tengo un rodamiento que es este Pues no lo he podido hacer Pero el procedimiento es exactamente el mismo Y además os queda como un arco iris Con todos los caramelitos mezclados Pues espero que os haya gustado este vídeo Ya habéis visto lo fácil que es Tener vuestro propio spinner casero Aquí os dejo otro vídeo que hicimos con skittles Una funda para móvil Y atentos porque muy muy pronto Vamos a publicar más vídeos Para decorar y fabricar vuestros propios spinners De forma totalmente casera Besos